de mucha categoría, un amigo personal de mucho tiempo y un hombre que sabe del tema inmobiliario y así es que él viene a hablarnos de una feria. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, estoy muy bien. Gracias, Pastor, por esta oportunidad. Sí, venimos hoy, como iniciando mayo, estamos anunciando esta feria hace un par de semanas, es una feria que se llama Mares 2018, es para que ya se acabe de pagar renta, pensar en alquiler, tener tu propio apartamento. Esta feria está orientada más bien para Santo Domingo Oeste, o sea, todo el sector de Mano Guayabo, Alameda, Villa Aura, Progresión 27 también, cualquier persona. El que quiera un apartamento de dos millones y medio de pesos. Exactamente, así mismo, su apartamento propio es un proyecto cerrado, nuevo, un proyecto que tiene un concepto moderno porque tiene áreas sociales, tiene áreas para niños, tiene un gimnasio. Wow. Sí, apartamentos desde dos millones cuatrocientos noventa mil pesos. Y la información que tenemos especial para este mes de la madre es que, oigan esto, hay unidades que tienen un descuento de hasta ciento cincuenta mil pesos. ¿Y o sea? Ciento cincuenta mil pesos o menos. Sí, o menos, hay unidades. Tú me dijiste que le van a regalar un aire acondicionado. Sí, también las personas, si una vez ya apliquen, tenemos facilidades de financiamiento, cuatro bancos, incluso hay una de las instituciones financieras que si la persona califica puede prestarle hasta el noventa por ciento. Y el noventa por ciento. Hasta el noventa por ciento. Ah, no. Las otras instituciones van a prestar hasta el ochenta por ciento, lo va a separar con tan solo cincuenta mil pesos y más. O sea, que el inicial, si usted tiene un buen crédito, con doscientos cincuenta mil pesos, usted saque ese apartamento. Así mismo, incluso la facilidad que tenemos es que... El inicial serían doscientos cincuenta mil pesos, por eso que hay que ahorrar, igual a su chelito. Así es, así es. Y más o menos, estaríamos hablando de que serían dos millones, doscientos cincuenta mil pesos. Casi trescientos mil aproximadamente, sí, dependiendo. Exacto, con gastos de cierre. Más o menos, ¿cuánto es la cuota de un apartamento como ese? Si una persona tiene... A quince años. Sí, una persona regularmente financia dos millones. En caso de dos millones, estamos hablando de veinticuatro mil pesos mensuales. O sea, que para que usted tenga una idea, normalmente un apartamento como ese anda pagando entre trece a veinticinco mil pesos. Y no es suyo. Y no es suyo. Así es. Usted hace un ofercito más y va a pagar, ¿cuánto? Veinticuatro mil pesos. Veinticuatro mil pesos. Si va a financiar menos, vamos a suponer que es un millón y medio de pesos que financia. Estamos hablando de dieciocho mil pesos que la persona va a pagar. Perfecto, pero que también las personas pueden hacer pagos extraordinarios. Y cada vez que usted le paga cincuenta mil pesos, sesenta mil pesos, a ese capital, la cuota baja notablemente. Así mismo, eso va bajando, sí. Tenemos durante todo este mes de mayo, esa facilidad. Vamos a estar allá viernes, sábado y domingo, de las nueve de la mañana hasta las siete de la mañana. ¿Dónde está ubicado ese...? Ese proyecto está en Alameda Oeste, está justamente en la Avenida San Miguel, al lado de la Escuela Básica San Miguel. Por ahí hay una iglesia buena, está la iglesia del Pastor Giorgio. Ah, sí, también, sí. Porque se va a mudar al lado de una iglesia buena, también. Está cerca, sí, está cerca de centros comerciales. Hablando, mis condolencias, mi solidaridad a Giorgio, que supe que estaba enfermito. Un abrazo para él, que tenga mucha salud, que tenga mucha salud. Así es, así es. Ok. Sí, los apartamentos tienen tres habitaciones. La habitación principal tiene baño y walk-in closet. ¿Cómo? Sí, walk-in closet, para las personas que quizás este término en inglés es que usted puede entrar y caminar. Y caminar, walk-in de caminar y closet. La habitación principal tiene su baño, walk-in closet privado. Las otras habitaciones, incluso la misma principal, tiene closet con espejo. Wow. Tiene closet de ropa blanca. Tiene su cocina modular, sala, comedor, balcón, tienen todos. Y también tienen preinstalación de, aunque tienen cisternas, por cada dos edificios hay una cisterna con su modo automática, también tiene tinaco. Pero mira, algo importante también, que los apartamentos del cuarto nivel, aparte de que son todos apartamentos de 92 metros, le corresponde 73 metros de techo. Wow. Eso cuesta un poquito más, sí. Eso cuesta 2.750.000, porque estamos hablando de un apartamento de 160 metros cuadrados. O sea, si le sumamos, que ahí arriba la persona puede hacer un gazebo, o puede hacer también otra habitación, una terraza, un penthouse, un apartamento de menos de 3 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una tremenda facilidad. Bueno, ¿dónde te localizan, Carlos? Dame los teléfonos. Sí, me localizan en el 809-235-6269. Voy a repetir. Repíntelo, por favor. 809-235-6269. Y también en mis redes, yo estoy en Instagram como carlospuerie, se escribe puerie05. Y en Facebook, Facebook como carlosalfredopueriefigueroa. Me puedo ubicar ahí. En Facebook, carlosalfredopueriefigueroa. Y también pueden quizá ver en YouTube, yo tengo un canal que se llama Carlos Puerie TV. También hay unas vistas del proyecto que se firmaron. Y ahí pueden ver más o menos cómo son las unidades y el entorno y todo lo demás. Así que, viernes, sábado y domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y vamos a estar allá en el proyecto. Y todo lo día de la semana también, previa cita, podemos estar en las tardes ya también. Muchas gracias, Carlos. Que todo salga bien. Ustedes no descuiden. Compre su apartamento. Debe estar viviendo alquilado. Que eso no deja. Un abrazo, Carlos. Gracias. Amén. Gracias, Carlos. Gracias.